No mames, que asco, entonces, eso malo está mal, güey, yo no sabía eso, güey, Denis, eso malo está mal, güey, un pendejo el juego, güey, no mames, pinche juego, güey, si no me tiran pokémones que la gente realmente les gusta, güey, ni no jugar la raza, güey, no mames, porque no mames, güey, o sea, cómo vas a poner cinco cabrones que sí saben qué hacer contra otros cinco cabrones que no saben y qué pedo, güey. Gracias. Ah, no, 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 no lo gané. Ahora pensé que lo había ganado. Ah, esa verdad está muy mal, güey, este juego está muy... y luego lleva casi dos años y no lo han querido arreglar el empanecamiento, güey. Hola, Fer, ¿cómo estás? Fer, no te puedo mandar mensaje, güey, no me agarra tu perfil. No tienes para mandar mensaje. Muerto, güey. No puede ser, no se murió. ¿Tú crees, Gio? Pues sí, yo creo que sí sea de poder, mi Gio, pero... o sea, de que batallas, batallas. No espero que me maten. Al menos me stackeé, güey. Es lo de menos, mientras stackees, aunque mueras, no hay pedo, güey. El chiste es stackearse, güey. Cinco, güey, es que no chanbean, pero cinco cabrones que tampoco chanbean. ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá, qué... Me da cura cuando la raza pone la de chambear, no te la sabes. A la ver, esa mamá, qué digo. Está muy actualizado lo de hoy en día, eh. Yo creo que si anotan estos tres, ya la hago, eh. Ahí está. Listo. Hola, ¿cómo estás? Fer, ahí está, amigos, yo evolucioné. El pato está bien raro, güey. La neta, está jugando bien random, güey. ¡Mío! Asegura bien, güey. Mira, ve el lado bueno, alfa. Tienes todo el farmeo para ti. Estos güeyes apenas van a bajar, güey. El pato y la caja. Tienes todo el farmeo para ti, alfa. Eres un greninja, te lo puedes hacer rápido, güey. Buen, alfa. Hola, rosadita, ¿cómo estás? Sí, pero lo divertido. Pero, tío, sí, mamá, si quieren ir de mochila, siempre soy el solo que yo. No soporto, güey, no soporto. Ni modérrimo. Alfa, no tumbes, güey, no tumbes. No, alfa, tres de overkill, es muy poco, güey. Amigos, no tumben. Bueno, el alfito no hay pedo. Pero traten de tomar con un buen overkill, güey. Ese madre estuvo muy, muy random, güey. Ay, me voy a tirar como con unos 20 máximo, güey. 20, 15 a lo mucho, pero con 3, 2, no más. Antes yo sé tumbar las bases nomás porque sí, pero ahorita ya no, güey. La madre ya no es viable. Pero pues si quieres tumbar la base por nivel, no hay pedo. Se te entiende, se te entiende. Oigan, amigos, ¿cuándo es la vela del año? Mañana, ¿va? Hoy tengo tiempo para pelear, avisen. Hola, Fer, calvo, te invoqué en la mochila. Allá anda el viejo, 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 calvito. Ya te creció el pelo, güey. Buena, güey. Aquí, bueno, estuvo bien, estuvo bien. Aquí yo siento que nomás le hubiéramos pegado tres y dos hubieran subido. Para evitar que nos robaran esa madre. Pero no me pedo, no me pedo. Déjame nomás te robó este, güey, para nivel. Ya tú ya tienes nivel 10, güey. Ahí está, güey. Nos de, güey, yo sí tengo morra. Quisiera creerte. Real, equivocado. Le quería para el pato, pero se movió tantito para arriba y no lo agarró la ulti. Ya no te metas, Alfa, ya no te metas. No me llena la velada. Según yo sí, al escuadro comienzos para jugar macha. Para jugar macha. Seguro, pesa y... Creo que lo tengo con... No, no, no. La neta no me acuerdo cuál es el último ítem, güey. Neta, güey. No me acuerdo cuál es el último ítem. No quiero bajar, güey. Sí la hacen, sí la hacen. ¿Qué pedís el calvo? Vente, Calvix. A la vela del año, güey. La neta, macha, sí está muy bueno, güey. Mucha gente lo menosprecia, pero sí es un excelente top, güey. Ok, hay alguien aquí, güey. Yo me voy. Se lo voy a intentar robar, güey. ¡Mío! Jeje. Gracias. Se lo robé, güey. Qué vergüenza, güey. Cuidado, Odrix. No te metas. Somos dos contra tres, güey. Neta, yo prefiero esperar a los demás, güey. Vengan, amigos. Vengan, amigos. Ok, estuvo bien esa. Estuvo bien, estuvo bien, eh. Ok. Buena alfa, llegó justo a tiempo. Estuvo bien, eh. Qué escoscorrones que pega este vato, güey. Casi se muere. Bueno, me alcanzó a matar, güey. Hola, Seju. Hola, Eric. También, bienvenido. Salud, Jimmy. La verdad, yo no sé, pero yo estaba ocupado leyendo filosofía. Ahí estuvo bien, eh. La neta. Sí, ya gané algo de nivel, así que no hay pedo. No valió... No me sacrifiqué en mano. Aquí está la verdad, daño. Disculpen mi escuadrón. Es un evento de Ibai, güey. Un evento de Ibai de Uji. Ok. Carga, sí me mató, güey. Sí le ganas, alfa. Buena. Me mató el cabrón, güey. No, alfa. Me van a chacalear, güey. La verdad, daño no sé, bro. Yo sí me sé la de estudiar. Ay, ahora resulta. Ahora resulta. Que nadie besa madre. No digan mamás, cabrón. Vamos para río, vamos para río. Ya tu madre. Rápido, 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 rápido. Ah, sí la maté, a huevo. La acostume con el popular, ahora comprendo. Ahí estoy. No digan mamás, señor. ¿A poco les gusta mucho la de Wendy? No, güey, no me robas el parmeo. No, no, no. Vete, vete, vete. Ahí está, ya se fue, ya se fue. ¿A poco les gusta mucho de la Wendy? Güey, traigo buen nivel, la neta, eh. La cago ese vato, eh. La cago ese vato. Adiós. Chicos, coronan la bebé. Hombre, loco. ¿Habes con todo el daño? Una sorpresa pregunta. Sabaeope, eso tú me es crack, güey. Me levanto un baño luego. Me pongo a fuerza. A ver. Lo puedo hacer aquí, güey. Nivel 14, güey. Alfa, tú ya tienes, tú ya tienes unit, güey. Me la dejarías, por favor. No, le valió verga al alfa. Le valió verga al alfa. Nivel 15 pariente, güey. O sea. Yo los caso por arriba. No le tengo miedo. ¿Qué onda? Mi nombre es Joaquín. Hola, Dios. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Yo voy por acá. ¿A dónde? Yo quiero atascar la unit a la de esta. Ok, se metió este, güey. Hasta que buena unit, eh. Ya nomás la agarne, güey. ¿Qué tal crees que te vas a escapar? No mames, güey. Mamaste, güey. Listo, güey. A ver, esta macha no se está perro, güey. Asegura objetivos. Me pego. Algo bien. Qué bueno que estés bien, míos. ¿Cuánto te dieron de recuperación, amigos? ¿Dónde está Luchibu? Mete, 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 mete. Sí, güey. La neta, la yuna de de macha es perfecta, güey. La yuna de macha no es perfecta, güey. O sea, a mí me encanta la yuna de macha, güey. De hecho, quiero tirar otra, güey. A ver, a ver, a ver si la consigo, eh. Ok, anotó 84. No hay problema, amigos. Aquí yo voy a anotar otros 40.